Y pedirle a todos los participantes que nos ayuden para que si se infiltran provocadores, los aíslen y los mantengan separados. Nosotros que venimos de la oposición sabemos de cómo se puede evitar que actúen provocadores. Como organización. Bastante organización de los manifestantes. En materia de prevención, quiero que recalcamos muy bien. Sí, se va a actuar. La pregunta es directa en términos de va a haber personal de policía militar resguardando Palacio Nacional más de lo acostumbrado y los monumentos históricos. Y si se cometen delitos, se va a llevar a las personas, a las autoridades correspondientes. Va a haber cuidado, vigilancia, sin represión. Sí, invito incluso a los ciudadanos a que ayuden. Invito incluso a los ciudadanos a que ayuden. Invito a que te apoye un plan que tiene la jefa de gobierno para que se hagan cordones con ciudadanos que procuren la paz. Y que se evite la violencia. Les adelanto, no vamos a caer en ninguna provocación, nada de dar excusas a quienes buscan eso, provocar, conseguir. Y repito, esas actitudes no son de izquierda, son de derecha. Si participan en eso, no está en favor del pueblo ni de las causas justas. Y no vamos nosotros a caer en esta provocación. Y sí va a haber vigilancia. Eso vamos a ver cómo lo instrumenta el gobierno de la ciudad, que tiene todo nuestro apoyo. Y es mejor que actúen de manera responsable. Ojalá y recapaciten. De todas maneras, vamos nosotros a cuidar a los ciudadanos. Es nuestra responsabilidad. Sin represión. Y sí se puede. Sí se puede hacer. Esto requiere de mucha organización, también de parte de nosotros. Y además, la jefa de gobierno, Claudia Schema, es de primera.